Más es lo que te imaginas, me estoy gustando mal y me fascina Más es lo que te imaginas, me estoy gustando mal y me fascina Más es lo que te imaginas, me estoy gustando mal y me fascina ¿Y tóxico yo? Más es lo que te imaginas, me estoy gustando mal y me fascina Más es lo que te imaginas, me estoy gustando mal y me fascina